Ponga muchísima atención, agregan tres puentes al calendario escolar, de veras tomen nota. El primero será del viernes 13 al lunes 16 de septiembre, uno más del jueves 30 de abril al martes 5 de mayo de 2020 y el último del viernes 15 al domingo 17 de mayo. El objetivo de estos nuevos fines de semana largos es contribuir al turismo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.